Yo creo que la estrategia es esa, eh Dar vueltas en esa zona donde estábamos ahí Habéis visto que se han apelotonado muchísimos Y ahí tiraron los malotov, lo que pasa es que el malotov de rampal Solo llevó uno, tío El problema es la resistencia, eh Tengo puntos de habilidad, tengo puntos de habilidad No hay nada para la resistencia, por favor, tío El espacio de inventario para componentes de elaboración Trampas y objetos arrojadizos Esto también puede venir bien Una descarga de extra adrenalina cuando andas escaso de saludo No, no va a ser el caso La cantidad de carne conseguida de animales No, esto de las plantas Vamos a poner esta mejora, ¿vale? Para llevar más malotov Vale, llevamos ya 30 habilidades mejoradas Vale Vale, mira, ahora podemos llevar 6 Vamos a llevar 6 Bombas de tubo, no puedo hacer más Grana no puedo hacer Y... Bueno, tengo que tener la palta, tampoco puedo hacer También puedo poner trampas No, no puedo Porque no tengo el chatarra Espérate, espérate Que yo he bajado muy rápido, creo Espérate que yo he bajado muy rápido La verdad que es una tontería marcarlos, ¿no? Pero... Es que no sé Hay un límite Es que parece que se desmarcan algunos, ¿no? Sí, se desmarcan Parece que hay un límite No sé cuánto será el límite Pero hay un límite Vale, mientras se vayan por allí Yo voy a entrar aquí dentro Esto aquí tiene que estar puesto por algo Esto aquí tiene que estar puesto por algo Y efectivamente está puesto por algo Aquí hay munición Y hay suministros Y esto lo vamos a poder utilizar ¿Hay poliestireno? Hay poliestireno aquí, ¿eh? Pero lo que no sé Si hay garrafas Tío, garrafas Necesitamos garrafas Por favor Garrafas Por favor, garrafas Esto es keroseno Esto no sé qué es Pero bueno, no Esto pillado también Tío, garrafas, por favor Boteas, no Garrafas Una garrafa aunque sea, tío Por lo menos llevar un par de... Un par de monotovs No, no, no No le voy a soltar, no Oh, pues sí Sigo a ver suerte Chicos, sigo a ver suerte Vale Vamos a llevar por lo menos Un par de monotovs Bueno Algo es algo Algo es algo Bien Ahora tengo que alertar a esta gente Y yo creo que la idea es Traerlos por aquí Por el camión, ¿eh? Por donde los he traído antes también El tiro ese que he pegado ahí Creo que ha sido bastante bueno Y necesito eso Pues juntarlos y Juntarlos y matarlos ¿Aquí qué hay? No sé, pero lo que haya No, no Pilla, pilla Un airbag O lo que sea ¿Puedo guardar? No, no puedo Ah, sí, sí puedo Voy a guardar la partida Justo aquí en este punto Porque, joder He hecho la mejora del punto de habilidad He hecho ahí los suministros Vale, para tener justo aquí Guardado el punto Incluso vamos a ver este hito histórico Que lo podríamos ver en otro momento Pero Pero venga Vale, y ahora Nos vamos a acercar lentamente Y aquí podríamos tirar una fragmentación Vámonos ya Bueno, creo que no ha estado mal Voy a ir sin correr 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 Están viniendo Están viniendo Están viniendo Tranquilada, están viniendo Tranquilada, están viniendo Por aquí vamos a correr Por aquí vamos sin correr ¿Se ve más rápido que ellos? Parece que sí Vale, vale, vale No vienen tantos por aquí ahora mismo ¿Podría tirar peor el molotov? Porque creo que no Vale Ahora hay que tener cuidado, eh Ahora hay que tener cuidado Que aquí es donde se me ha liado antes Aquí es donde se me ha liado antes Vale, vale, vale ¡Corre, corre, corre! Vale, ahora sí ha estado bien tirado, eh Eh, ¿por qué? ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, eso creo que no va a hacer mucho Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ojo, los llevo muy pegados Sí, los llevo muy pegados Por favor, resistencia Vale, resistencia, resistencia El puente El puente que hay El siguiente Creo que ha caído El puente que había aquí Es el que digo que creo que ha caído Dime qué puedo pasar con los cadáveres ¿Cómo no hay hambre? Ah, que los que quedan, ¿no? Que ya Quedan pocos, ¿no? Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale O sea, ¿dónde han salido esos? No sé muy bien de dónde han salido Por favor, por favor, por favor Que no me alcance ahora Por favor Vale, aquí hay que pirarse Pero ya Vale, vale, vale Me he tirado una bomba a los pies Corre, corre, chico No te quedes ahí empanado No, creo que eso no es buena idea Vamos a hacer unos molotov Vamos a hacer unos molotov Tres Vale Ahí había gasolina Hostias Vale Vale He hecho eso para mirar cuánto quedaba Ahí he quitado unos cuantos del medio Bueno, el problema es que me estoy quedando sin Sin nada No, 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 no Por favor Por favor Vamos, vamos Tenemos casi esto Tenemos casi esto Casi esto Casi esto Tenemos casi esto Casi esto Me he quedado sin nada Me he quedado sin nada Tío, pero es que mira todo lo que queda todavía Joder Joder, todo lo que Por favor, por favor Dicón, Dicón No pares Sé que va a ser resistencia regular Pero no pares Vale, no quedan muchos Ahí había una botella Vale Pero hemos recuperado resistencia Vale Vale, vale, vale Ahí hemos hecho limpieza Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Corre, corre, corre Yo, pero si es que Mirad la barra de la horda Si es que pone que ya no quedaba nadie Vale, vale, vale Aquí me va a estar la resistencia Pero para venir rápidamente Hostia, me he caído Me he caído, tío Vale, me he caído Pero estos van a tardar un rato en pasar por aquí ahora Vale, 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 vale Vale, vale, vale Joder Dios, qué tensión, tío Qué locura Y quería yo ver cómo nos cargábamos la primera horda Pero esto es una locura, tío Esto es una locura Bueno, aquí había recursos y eso Madre mía, chaval Uff Y por aquí había, lo digo Lo dicho, ¿no? Había suministros La clave era esta zona, ¿no? Yo creo que para cada horda Pues habrá que buscarse una zona en la que Que sea tu zona La zona de ir dando vueltas Y ya habéis visto, ¿no? Justo cuando subía por encima del autobús Era cuando tiraba los monotov En el momento en que me he quedado sin monotov Y ya venían menos Al final del pasillo Es donde Bueno, ha habido un momento en el que me he quedado pillado Menos mal que he conseguido avanzar después Pero Al llegar al final del pasillo ese Era cuando Empezaba A disparar con el rifle, ¿no? Pero por aquí había garrafas y había de todo, tío Tendría que haber mirado aquí, ¿eh? Tendría que haber mirado aquí, tío La cantidad de suministros que había en esta zona Es increíble Bueno, creo que lo hemos hecho bien La mejora de poder llevar seis Clave Bastante clave Aunque ha habido un momento en el que ya me había quedado sin monotov Y sin nada Pero bueno, es que Hay mucha diferencia entre el monotov de Napal y el monotov normal El monotov de Napal elimina mucho más El monotov normal Apenas quema a los que están en esa zona Bueno, eh... Uff Primero horda afuera, ¿no? Primero horda afuera, madre mía, chaval Y las que quedan, ¿no? Y las que quedan porque vimos que solo en En la autopista eran Trece hordas Uff Eh... ¿Cuántos había? ¿Cuántos engendros hemos matado? No tengo ni idea, tío, pero Pero ha debido ser brutal, ¿eh? La cantidad de engendros que hemos matado Sí, sí, lo hace falta, lo hace falta Eh... A mí me hace falta un respiro, ¿eh? Os digo de verdad A mí me hace falta un respiro Me hace falta un maldito respiro Bueno Eh... Horda afuera Horda afuera ¿Teníamos ganas de horda? Pues toma, ahora Sí, sí, sí Vamos a ver esto con tranquilidad ya Llantar y cantar Sí, sí, lo que tú digas Lo que tú digas Pero la horda está afuera La horda está afuera Y yo os juro que necesito un maldito respiro Bueno Eh... ¿Volvemos a la moto o qué? Sí, ¿no? Sí Puf Madre mía, chaval Explota bastante bien, claro Es que... No lo he preparado yo bien del todo, ¿eh? Porque teníamos esto Teníamos los bidones de gasolina Tendría que haber aprovechado todo eso para matarlos Y tendría que aprovechar la concentración Evidentemente que con la concentración En... Ralentizamos el tiempo Para... Para ir explotando todo eso, ¿no? Pero bueno Eh... Primera horda Primera horda eliminada Tendría que haber inspeccionado un poco más la zona Antes de enfrentarla Es cierto Pero bueno Se puede decir que ha sido positivo, ¿no? He muerto... He muerto la primera vez Por intentar meterme otra vez entre los camiones Pero claro Es que había todavía algunos que no habían pasado Había algunos que no habían pasado todavía por ahí Y que no habían dado la vuelta, ¿no? Entonces Lo que han hecho es darse la vuelta desde... Desde ese punto Y por eso... Por eso me los he encontrado de cara Pero ya en la segunda Más o menos hemos pillado ahí El... El truco, ¿no? El... El ir siempre por un mismo camino, ¿no? Y decir Oye, pues en este punto es cuando voy a empezar a disparar y a matar O en este punto es cuando voy a empezar a tirar molotov O explosivo, ¿no? Entramos ¿Lo logró? Es cosa de Weber Ah... Nunca he visto nada igual Es que iba un paso por delante Alguna vez se le ha echado una horda encima Hace que fluya mucha adrenalina Quizá él tenga razón Y ganemos esta guerra Sí, sí La ganamos Pero si soy yo el que mata a las hordas, ¿eh? Porque Curie Curie Es que... Es Curie Es Curie Bueno, bueno, o sea Que no te he visto yo a ti hacer nada, tío Capitán No te he visto yo a ti hacer nada Podría haber ayudado, la verdad No te costaba nada pegar cuatro tiros ese ahí arriba E ir eliminándome alguno, ¿eh? Porque al final los últimos los he matado yo a tiros con el rifle Por cierto Que he acertado bastantes cabezas Pero mataba de un tiro con el rifle No sé si porque ya venían tocados a lo mejor de... De alguna explosión, de algún molotov Pero los estaba matando de un tiro a todos En 10 en la cabeza, ¿no? Quizás por el daño del rifle No lo sé Pero estaban muriendo todos de un tiro Y menos mal Menos mal porque nos ha ahorrado Tiempo y de poco, vaya ¿Cómo fue? Lo siento, teniente Joder ¿No funcionó? Lo siento, pero... Te has quedado sin trabajo Ha funcionado ¿Sí? Deberías haberlo visto, los achicharramos ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy en la cantina Vale, parece que alguien va a recibir un ascenso Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego se alcanza, tengo que encargarme de otra cosa Vale, ya vendrás luego Esto es lo último Tenga cuidado y no reparada Algunas de estas cosas son Irreemplazables ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo Sanjón Lo siento, señor No pasa nada Se ha trasladado a todo el personal esencial de I más D ¿Trasladado? ¿Dónde? ¿Por qué tengo que entregarle unos suministros? ¿Qué me pidió? Entiendo Ha... Ha habido una... Ven conmigo Por favor ¿Qué le pasa a este? Que ocupo con un traslado Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues he vencido Pero es que esto... Bueno Primera horda, tío Primera horda Bien Estoy ilusionado con la nueva horda Tenía miedo Con la primera horda, perdón Tenía miedo Pero lo hemos conseguido Matt, no puedes hacer esto No puedes tenerme aquí enterrada Descansa, Rubén Y el señor dijo a Noé Entra en el arca con toda tu familia Porque tú eres El único hombre justo Que he encontrado en esta generación Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento No puedes No puedes Coronel, espera ¿Eh? Está bien Está bien Señora Tengo los Suministros Los que me pidió Entre Y sígame He trabajado en una nueva tarea Veneno esta vez Escucha Cuando manipules esto Hazlo con cuidado Si no Puede matarte Entendido Voy a sacarte de aquí Gracias Sí, señora Se habrá archivado Kyuri Y es por eso que la han enterrado Quien sabe Pero ya no nos vamos a poder ir al norte Depende Misión completada Solo te he visto 10.000 de experiencia Subimos de nivel Nos va a venir muy bien eso Wizard en el momento de la confianza Y actualizamos varias historias Matahordas Al 2% Bueno, estoy capitán Pero te vas a esperar Porque después de esto Tenemos Mejoras Mejoras para hacer Por ejemplo Pues a ver Tenemos ya la de nivel 5 Recuperar algo de resistencia Al recibir daño Aumenta considerablemente Los índices de regeneración De la resistencia Es que esto para una horda es clave Que por cierto No he usado dos cócteles Tío Quizá tendría que haber usado Un cóctel de resistencia Es que todavía no Es que no he usado un cóctel Todavía no lo he dejado No, no, no sé para qué sirve ¿Qué es Tati? Desde el campamento Pase el primer almacén Y hay un paseo a la izquierda Vale ¿Quién sabe que quiere? Algo sobre una lista de trabajos No le hagas esperar a la cabeza No lo sé Han mencionado su nombre Para un proyecto importante No se meta en medios ¿Pero qué ascenso? Si soy el más importante de aquí Para enfrentar a los engendros ¿Qué bajo hemos caído? Ah, se ha quedado dentro ¿No? Pues por fuera ¿Qué es hora? ¿Estás? Levante Cabo Seijo No poner a D.L. en subordinación Soldados intento trabajar Fuera Lo siento Las órdenes del coronel No puedo quitarle los ojos de un cita Sí, bueno Que sí Que no me contéis vuestra vida Vamos a ver Que quiere el coronel A ver Que es eso Tan importante Ese proyecto Para el que nos quiere El proyecto será El de matar las hordas No creo que sea otro proyecto No creo que venga El rojo solamente Señor Buscaba ¿Sabe? Cuando yo era joven Solíamos explorar cuevas como esta Buscando petroglifos Grabados de los modog Y de otras tribus De hace miles de años Ellos, los paganos Nunca vivieron en estas cuevas En la fría oscuridad Míranos ahora Qué bajo hemos caído Coronel El soldado que estaba asignado a la teniente Wittakeria Weaver Al que sustituye Ha desertado Entró en mis estancias privadas Y se llevó mi copia personal De la Santa Biblia Y la quiero de vuelta Sí, señor He marcado su última posición conocida en el mapa Retírese, cabo Vale 7000 de experiencias Solo por venir a hablar con él Muy bien Quizar Island Historia actualizada Vale Sí, sí Eso ya me lo has hecho antes Hombre, Weaver Oh, Cabo St. John Ven aquí, tío Echa un ojo a mi Hogar dulce hola Sí, me gusta mucho la decoración No mola que te cagas No sé dónde habrían acabado si la hubiese cagado Con la cueva más fría Por ahí Sí Me he enterado No le ha sentado mejor de lo que me sentó a mí Diría que no ¿Te falta algo? No, tío Muy bien Espera, ¿sabes qué? Hay algo que puedes conseguirme ¿Oyes eso? ¿El qué? Eso es Nada Al coronel no le va mucho el musicote Creo que es Menonita o algo así No le va a bailar ¿Qué? ¿Bailar? A los Menonitas les gusta la música Solo tiene un premio Bailar Bailar Ah, bueno Lo que tú digas, tío Me la suda Necesito un MP3 Cascos, lo que sea Sonido ¿En serio? ¿Te parece que no? Vale Gracias Hay que encontrarle a un MP3 a Weaver Pues muy bien Busca reproductor MP3 para Weaver ¿Y tengo que buscarlo? ¿Dónde? Tengo que buscarlo aquí ¿Por qué aquí? Consigue muestras de Cicuta ¿Cómo que muestras de Cicuta? Sí Había escuchado algo del veneno Pero Bueno, no sé Vamos a escuchar el discurso del coronel Que ha encerrado a Sara Bueno El soldado que estaba Vigilando a Sara Ha desertado Y se ha llevado la Biblia del coronel Vaya Menuda iliada ¿El discurso nocturno o qué? Sí Discurso nocturno Pues nada Discurso Discurso nocturno A ver qué cuenta Me presenté aquí Y lamenté la pérdida del Capitán Jiménez Nuestro único rojo Tiene muy querido Y por qué gran propósito ha perecido el Capitán Jiménez Para que un drogadicto Una vergüenza de ser humano Se pudiera colocar Que Mened murió porque se interpuso entre un yonki Y una bolsa de narcóticos No me he dejado de subir Es que cuando más cerca estoy Mejor se lo escuche Claro de que esto no vuelva a ocurrir jamás Por tu propia seguridad He trasladado a los tenientes Whittaker y Weaver a Arca Donde estarán bajo vigilancia protectora 24 horas Voy a pasar esto Sí Que sí Que nos han metido ahí Por lo que pasó con el Dr. Jiménez Vale Pues nada Misión completada Aguenta la confianza Historia actualizada Venga El encargo de la historia este No le da mucho el musicote A ver A ver pero donde está esa misión Ver historias De seleccionar Vamos a quitar y poner la misión A ver si ahora No, a ver si ahora nada ¿Dónde está esa misión? No la veo No, no, no la veo No la veo No sé dónde está la misión Pero esto es buscar Muestras de cicuta O está bugeado esto O no sé O está bugeado o no sé Bueno, lo que vamos a hacer es ir a Diamond Lake Vamos a ir a Diamond Lake A ver si podemos hacer alguna mejora a la moto Y si no podemos hacer mejora a la moto Pues bueno Pues tenemos un encargo Para conseguir crédito Para hacer la mejora a la moto Así que Vamos a ir a Diamond Lake Y a ver si podemos ya Poner ese depósito de combustible al máximo El motor Que es prácticamente el mejor que hay A ver, a ver si Si podemos hacer cositas Las hordas Las hordas ya Se nos plantean como algo secundario Que puedo hacer cuando quiera ¿No? Casi no te escucho Si te oye mal Es esta zona El tío El profesor ¿Puede que te llegue la sección? Oye, ¿sé dónde puedes encontrar? ¿Une M3? ¿Cuál? Sí, ¿dónde? Estaba refugiado en un palo universitario ¿Cuándo? ¿Un palo universitario? ¿Haleaste de aquí? ¿Por la M7? Sí, es el mismo Casa del dormitorio Con un chaval Sí, bueno Cuando te mire Lo dejé todo Cuida menos Vale, tenemos 2700 créditos 3600 cuesta el Cuesta el depósito de combustible ¿Tengo recompensas? Tengo que tener recompensas de sobra Vaya, 256 de zángano 14 de corredor 13 de pálido Son 200 200 por 5 son 1000 Vendiendo solo esto Tenemos ya Vale, tenemos ya para hacer esa mejora Del depósito de combustible Hola, por favor Vale Dame ese depósito de combustible Vale, depósito de combustible Pues a 3600 Y tiene la capacidad máxima Vale, ya no vamos a encontrar ninguno mejor que este Simplemente podemos cambiar el diseño con los de DC Stranding Pero bueno Es que no pinto nada Además que yo tampoco he jugado DC Stranding Así que nada Pasando Vale, 381 Que es justo lo que nos cuesta Ah, no, no No es justo lo que nos cuesta Es justo lo que podemos repostar Es lo que nos deja repostar Bueno, gastamos el máximo para repostar Básicamente Hay un encargo aquí Derek Fury Capitán Cuéntame Tengo una visión importante para usted Por eso estoy aquí, señor Un grupo de saqueadores está atacando las líneas de suministro al sur He marcado su posición en su mapa Creemos que usan un sistema de cuevas al sur de Crater Lake como base de operaciones Cuevas Vale No tengo recursos suficientes disponibles para un asalto Así que quiere que entre en silencio y los mate Le dejo a usted los detalles, cabo Puede retirarse Sí, me dejas a mí de los detalles, como siempre Tenemos un encargo Va a ser lo que hagamos El encargo es aquí Mira, por aquí hay un campamento también Quizá lo hagamos Si no pilla muy lejos Por aquí hay que localizar el campamento No creo que sea este campamento de aquí No, no creo que sea porque Los campamentos de encargo no suelen ser campamentos reales Vale Ah, mira, aquí tenemos lo de El reproductor de música En una zona infestada Una zona con He visto por aquí Son seis nidos De los cuales he quitado uno Y los tenemos visibles, por lo menos Y donde hay un puesto de enero también Vale Pues aquí tenemos misión principal Importante Porque habrá que buscar ese reproductor Pero aprovecharemos para quitar los nidos Pillaremos también el puesto de enero Vale Y después la misión de Sara Que no sé Supongo que esa es la conversación Que no hemos llegado a escuchar antes Y habrá que Que ir a por la cicuta Y bueno A la margen de eso Pues los Los encargos Como ese que tenemos ahora mismo Con Con Fury Que es de De localizar el campamento de saqueadores No tenemos nada cerca Bueno Estaba cerca Wizzar Island Estaba cerca Wizzar Island ¿No? Pero por Wizzar Island Se puede salir Hay dos salidas ¿No? Se puede salir por la otra Por la otra me refiero a Sí Al otro lado Al contrario Al que salimos siempre Supongo que sí ¿No? Parece que sí Parece que sí A ver ¿Puedo salir por este lado? Aquí hay un puente A ver Parece que sí Pero bueno Si el juego está marcando El otro camino Vamos a seguir el otro camino De esta De noche Que me gusta hacer las cosas de noche Me encanta hacer las cosas de noche O Brian Pero bueno La escucho Mi madre Te ayudaste a localizar Me acuerdo La encontré Está viva Es increíble Las probabilidades Salgan No No tengo tiempo Mira La encontré Y la tiene La milicia Los tipos que me dejaste Lo siento Vale Mira No necesito De compasión Si tu ayuda La tienen En algún sitio No puedo llegar Necesito tu ayuda Para mi fuma Sabes que no puedo Brian Oye, espera Vale Pero tienes que hacer algo Prímelo ¿Qué? Vale No lo que sea Me apagas la radio Te diré Vale Brian Brian Mierda Me ha parecido Ver chatarra Aquí Si Pues lo voy a poner A cuferla Porque no voy Sobrada Eh Joder Para X Uf Lo he clavado Pero eso es difícil La del triángulo Es difícil Clavarla No lo he hecho Pues Nueva misión desbloqueada Que es de ir a Bueno Es de ir con Brian Que nos va a ayudar A escapar Muchos géneros por aquí ¿Eh? Sí, sí Lo que tú digas Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Vecilado Vecilado Tak